Así dio inicio la cumbre mundial 2022 Muchos de los oradores en este magno evento son clérigos, medios de comunicación, negocios y política exterior que provienen de 157 naciones que sostienen vínculos diplomáticos con una o ambas Coreas. La búsqueda de la paz y la reunificación pacífica ha sido la voz que exalta en este evento. Celebramos el 72 aniversario de la guerra coreana que estalló el 25 de junio de 1950. Por supuesto que terminó con la firma del amnisticio, pero esto no significa el cese del fuego por completo, sino que es un peligro latente que aún existe. Durante numerosas décadas se han venido realizando numerosos esfuerzos por la paz, pero lamentablemente el tratado por la paz todavía no se ha firmado. Por consiguiente, esperamos de todo corazón que el tratado, el acuerdo de paz de la península coreana se firme en breve. Esperamos que este proyecto de ley sea aprobado rápidamente. Para la paz de la península coreana hay cuatro puntos importantes, pilares. Uno es el establecimiento de una oficina de comunicación entre las dos Coreas y también la declaración de la paz, entre otras. Entre los aspectos más relevantes de la cumbre se destaca la Asamblea Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno, la quinta ceremonia del premio Sun Hak para la paz, los mensajes interreligiosos de paz y la convocatoria Millón en la península coreana. Exfuncionarios y actuales representantes de gobiernos resaltan la importancia de este evento para llevar al mundo los retos en materia de derechos humanos, el crecimiento económico, enfrentar la pandemia y la paz universal. Yo creo que si nosotros reunimos los esfuerzos, todo es posible. Reconstrucción económica también es posible. Lo que nosotros aspiramos es construir un futuro más iluminado, no solamente la reconstrucción económica. Guardo un sentimiento especial para los coreanos, porque mi padre, amante de la audacia, ha sido veterano de la guerra de Corea y estoy muy orgulloso de él y yo creo que mi padre también ha considerado como un honor. El gobierno canadiense mantiene excelentes relaciones con el gobierno surcoreano, lo cual agradezco. En 2013 hemos concertado el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Corea y desde entonces hemos venido trabajando y el Tratado de Libre Comercio ha logrado apoyar todo este crecimiento económico de nuestros dos países y este gran potencial que posee el pueblo coreano. Esperamos poder seguirlo aprovechando para luchar para erradicar la dictadura en Corea del Norte. Como parte de la Cumbre Mundial 2022, los organizadores también han convocado a oradores destacados en varias sesiones de alto nivel sobre el trabajo de las asociaciones de construcción de paz de la UPF. Pero claramente la tensión política mundial nunca ha ayudado a la unificación de la península de Corea, incluso siempre la mantuvo dividida. La división coreana fue fundamental para el aumento del poder en el mundo, la hegemonía de las potencias o algún tipo de objetivo político de las potencias. Esto es absolutamente absurdo, tenemos que saberlo. La unificación de la península coreana es un proceso de ganar-ganar. Nadie será dañado por la reunificación de Corea. Este evento se realiza del 11 al 13 de febrero y es considerado como una de las cumbres más importantes en el mundo por el mensaje de la búsqueda de soluciones a conflictos sociales, retos económicos, la nueva pandemia y el compromiso de los líderes del mundo para llevar un mensaje de esperanza y de paz.